Rafa Gá No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Música 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 Y que te ofreció mil cosas Y con cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se encontra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Y este es el sabor de la cumbia Y como dice Martín La cumbia para toda la ciudad Porque nos dimos cuenta de algo La gente es muy alegre aquí Te escucha cumbia por todos lados La gente es muy alegre aquí Te escucha cumbia por todos lados Y una semana por la noche Nos juntamos con los vagos para bailar Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que bailan este ritmo que estás escuchando De las manos de la cumbia Peabuelas están bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que bailan este ritmo que estás escuchando De las manos de la cumbia Peabuelas están bailando Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Y como goza la tierra colorada Con los timbales de cacho Sabor Sabor Yo soy Childa Música 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 Tú me hiciste quererte Y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida Y ahora me lo picaste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Música Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tú mira que hiciste Me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Yo arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Y para arrancarme de tu pie De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura más sonada Del amor Y entre usted quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Y para arrancarme de tu piel De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Ya la cuna comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La abuela Salomé Al ritmo de esta cuna La abuela está bailando Hay que tapar su palco Y con todo está mirando Compadre no la tome Ya mueve la cintura Se nota que esta abuela Le sobra su grosura Compadre Juan Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esta abuela Salomé? Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se maña esta abuela Para mover los pies? Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mueve la cintura Con sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ve? Fíjate compadre En la cadera de la abuela Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ve? Crecen los sueños Todo lo que es bello Aquí ilusión Piensa por las noches Que cuando amanezca Será de mujer Quinceañera Ay, quinceañera Tiene la esponja de un ángel Y aunque se rulemos por las noches Para que amanezca la bonita Ay, quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, 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 quinceañera Que cuando despierta Ya será de mujer Ay, quinceañera Tiene la esponja de un ángel Y aunque se rulemos por las noches Para que amanezca la bonita Ay, quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, 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 quinceañera Que cuando despierta Ya será mujer Tiene la esponja de un ángel 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 No hay amigos, no hay amantes Ni pasados Ni relojes Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saber de tu presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias Pone el corte en mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al paro Que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se toman las estrellas Ni la luna Bella Despiadadamente bella Mi amante rubia Bella Sigue siempre así ¿Cómo te atreves a golpear? ¿Cómo te atreves a golpear? ¿Cómo te atreves a golpear? Si la herida que dejaste en mi silla abierta ¿Cómo es eso que quieres de no mi camino? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño ¡Mucho! 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 Múuc timely y se pesta en mi corazón ¡Mucho! Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Tómate cartas que todas y nunca te invitas Dame la mano un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor 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 Más miras que así es mejor Más miras que así es mejor Aunque lo nuestro murió, hay restos de un gran amor Hoy todo aquello perdí y te alejaste de mí La noche es larga y no puedo más Vivo pensando si volverás Quizás con él seas feliz Quizás tres veces a mí Dime quién te amará como yo te amé Dime quién te amará si tanto te adoré Dime quién te amará como yo te amé Dime quién te amará si tanto te adoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Quiero ver a todos los solteros con las manos para arriba Manos para arriba Y al que le gusta la joda que haga palmas Y al que le gusta la joda que haga palmas Azul Esto para vos, Aneta Olivia Con tu amor, eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Mal baile y me emborraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer Me di mi paleta Usaba un top Y una tanguita Que se le dio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Arriba Tu querida cumbia Toma Y es que ese sabor De la cumbia Cuando te veo Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis renas Hasta llegar al corazón Estoy enamorado Estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes Con otra mujer me he sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Y como goza, cacho 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 Hoy te veo arreglada Hoy que ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Mi mirada me hipotiza Recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti Damiro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, llega que me ama Encima su amor Se parece más a ti Damiro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, llega que me ama Encima su amor Se parece más a ti Sigue la fuerza y el grito Para todos Esto es Rápula Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Que tú volviste a creer en tu amor Te lo dije corazón Te lo dije corazón Que ella ya encontró otro amor Por favor no existas más Que ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor Acaso no lo ves que te vivió Mi infierno Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor Acaso no lo ves que te vivió Mi infierno Y al saludo especial Para la gente del Chaco Por dientes Por moza Y Misiones Yo quise darte todo Todo de mi vida Sé que de mis adentros Lo que ahí decía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Y una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto No hay por demás Luchar contra todo Tu entanto Yo arriesgué contigo Hasta la última gota El canto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién donará por ti Como yo Algún día? ¡No! ¡No! Si, sabemos que ese amor me entregaba sin medida Mujer perdida que mi vida por ti daría No supiste valorar el amor que te he entregado Y decides volver con quien contigo a tu lado Dice Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, me dejaste sin amor Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, aquí fui yo el perdedor Y nuevamente Todos ustedes Los Palmeras ¡Ejepa! Tú y yo Tanto amor sincero, amor eterno Pero duro lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra, perra Tú me abandonaste como un perro Perra Ojalá te vayas al infierno Perra Tú me abandonaste como un niño Perra Por eso yo ahora te digo así Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así No te es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Valabundas que se dejan alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Tú por haber mucho llorado Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo ves, lo pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré Con el clico Ya no Vibrártete Emborráctate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran miedo Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una de tus Nueves mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No No Tienes tanto que México No 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 Gracias por ver el video.